¡No busques pretextos! Yo sé que tú eres la mujer que me robó a mi marido ¿Cómo es posible, Alejandra, que me hagas esto? ¡Mamí! Que te resucie en la casa con los brazos abiertos Después de todo lo que me habías hecho Pero por favor, Ana María, cálmate ¡No me calmo! ¡No me calmo!